La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, convoca su segunda llamada para la oferta de posgrados 2022, con 34 programas de estudios en 9 de sus áreas académicas. Para este 2022, la universidad otorga el 60% de descuento en matrícula y colegiatura a los postulantes ecuatorianos y de la comunidad andina. También ofrece un 5% adicional de descuento para ex estudiantes y rebajas especiales a postulantes de instituciones que mantienen convenios con nuestra casa de estudios. Adicionalmente, por los 30 años de aniversario de la andina, se otorgará un bono estudiantil de 100 dólares para ser utilizado en la matrícula 2022. Postúlate en la segunda llamada. Las inscripciones son hasta el 26 de agosto y se realizan en línea. Reinventa tus metas. Las clases se inician en octubre de 2022. Consulta la convocatoria en www.uasb.edu.es Atención rápida al WhatsApp 0963077166. Anota WhatsApp 0963077166. Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica. En clases se basada en el subtitles.